Convocatoria Escribir sobre experiencias de lectura y escritura en disciplinas de carreras universitarias. Área de vinculación, Secretaría Académica de la Universidad Nacional de Río Cuarto. La alfabetización académica constituye uno de los pilares más importantes de la Universidad Nacional de Río Cuarto desde hace varios años. Por eso, te invitamos a socializar estas experiencias innovadoras. La intención es compartir y difundir para reconstruir parte de una trayectoria institucional de la alfabetización académica de los, las, autores, autoras, forman parte. Se convoca autoridades, docentes, no docentes, estudiantes y graduados de la Universidad Nacional de Río Cuarto a participar con proyectos alfabetizadores que incidan en la mejora de los procesos de enseñanza y de aprendizaje de grado. Experiencias alfabetizadoras implementadas en diferentes espacios curriculares. Proyectos alfabetizadores realizados en espacios estudiantiles. Tenés tiempo hasta el 30 de septiembre. Para más información www.unrc.edu.ar Descargar Convocatoria